Todas las noches digo basta Con este incierto amor a media Siempre callando las palabras Amándote sin que me quieras No volveré para mañana Una y mil veces me prometo Pero me falta tu mirada Y andar tu cuerpo con mis besos Yo estoy aquí otra vez contigo En el silencio de esta pieza Tú cariñosa y yo un mendigo Apaciguando mi tristeza Y las razones no me importan Si me hago bien o me hago daño Tan solo sé que me haces falta Estoy aquí porque te amo Y estoy aquí otra vez contigo En el silencio de esta pieza Tú cariñosa y yo un mendigo Apaciguando mi tristeza Y las razones no me importan Y las razones no me importan Si me hago bien o me hago daño Tan solo sé que me haces falta Estoy aquí otra vez contigo Estoy aquí porque te amo No, 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 no No, no, no No, no